hola qué tal vamos a esperar que alguien más llegue como están solo de language proud y vamos a tener nuestra clase de español no nuestro tiempo de cuentos hello is lulu with language proud how are you i want to know who's there i see nine right now who's there is uh trinity there is belen who else quién más viene por seguido jonathan está jonathan por ahí ok vamos a decir hola amigos para empezar gema muy bien hola adeline liliana y lincoln están aquí muy bien gracias gracias hola hola a todos vamos si vamos a decir hola amigos hola amigos hola amigos como estas como estas muy bien gracias muy bien gracias y usted y usted madeline and hannah hola okay today we are going to um read this book that school podría haber sido peor belen también está aquí hola belen podría haber sido peor ya vieron es el ratón el ratón y aquí que hay por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí hay un gato vamos a ver podría haber sido peor y aquí que va la abeja okay so it could it could be worse worse than this let's see easy finley and lincoln hola vamos a ver dice ratoncito iba de camino a la casa ya vieron ratoncito iba de camino a la casa después de visitar a su primo en la ciudad cuando so he was going home right he went to visit his cousin su primo and then so he was going home right he went to visit his cousin su primo and then he went to visit his cousin su lo quiere atrapar oh 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 i oh 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 mi día oh today is not my day dijo ratoncito porque se cayó he was thinking he he wasn't uh being that lucky because he fell but wow let's see pero podría haber sido peor but it could have been worse right podría haber sido peor si el gato lo atrapa so what do you prefer you fall you get a little bruise or something or you are eaten by the cat or maybe just a bite no we prefer to just fall right that's not as bad could be worse let's see what happened oh dice ratoncito se levantó levantante he stand up y continuó su camino remember that uh he's uh he kept going because he's going home uh llegó a su a un campo abierto oh you see this land beautiful there is nothing y se escurrió entre la hierba cuando he was walking here right in the uh greens and then uh what happened do you see who's that what do you see flying que estás viendo que vuela que vuela algo está volando arriba del ratoncito que es wow dice se cayó en un hoyo y desapareció he fell down on this hole and disappear ah but do you see what was his this uh uh falcon was trying to do oh oh lo quería atrapar porque las cosas malas siempre me suceden a mí se lamentó ratoncito why everything wrong happens to me he was thinking that this was wrong but this was good right right en lugar de que se lo llevara que lo atraparan pero podría haber sido peor but it could have been worse ratoncito salió como pudo del hoyo salió del hoyo y continuó su camino nuevamente voy a descansar oh aquí va caminando pero oh quién viene aquí detrás una víbora vamos a ver dice voy a descansar un rato dijo encontró un lugar cómodo y agradable cuando oh so he's gonna rest a little bit and and that one that felt good over there that felt like a good place to sleep right next next to the snake oh ratoncito that's not a good place to rest he said uy se sentó sobre un cardo y salió volando por el aire he get pulled with this plant y se fue volando diciendo ay pobrecito ya lo vieron cómo va volando y dice todo me sucede a mí refunfuñó ratoncito a mientras 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 se sacaba una de las espinas uy se está sacando espinas he had tons everywhere pero ok so he's sad because he that happened pero podría haber sido peor se lo pudo haber comido una víbora y ahora a dónde va el ratoncito pues ratoncito buen ratoncito bajo por la colina hasta llegar a la orilla del río así que se fue por la colina y luego bajó y llegó a la orilla del río cruzando decidió cruzar cruzarlo saltando de roca en roca cuando ok so he has to cross the river right and uh what is he gonna do va a brincar de una roca a la otra roca y no alcanzó y se cayó al agua ok y y entonces este pez lo quería comer otra vez a ver si me no me da una pulmonía ratoncito oh i hope i don't get sick dijo ratoncito porque está todo mojado he's so wet ah pero 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 podría haber sido peor it could be worse look esta rama lo salvo that branch save him ahora vamos a ver qué sigue ahora sigue caminando verdad dice ratoncito chapoteo hasta llegar a la orilla y logró salir del agua so his he went out and out of the water finally out of the water se sacudió para secarse se sacudió para secarse because he wanted to be dry y estaba a punto de saltar desde una rama cuando he was gonna jump when oh 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 quien está ahí es un zorro record cholis no piso firme y se resbaló cuesta abajo ahí va pum 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 oh no va así mmmm that looks a little fun um dice ah mañana voy a estar todo amoratado okay i think he didn't like it he thought he was gonna be bruised tomorrow oh oh what is this caracol yeah pero podría podría haber sido peor it could have been worse right pero que le pasó you saw what happened to the fox estaba aquí con la con la con el panal de abejas panal de abejas y las abejas salieron y ahí van todas atrás del lobo that save ratoncito okay ahora ratoncito ratoncito logró ponerse de pie stand up y corrió todo el camino a su casa now instead of walking se fue corriendo corre 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 en lugar de caminar corre 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 camina 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 corre 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 el va corriendo dice vaya que día le dijo a mamá mientras ella le curaba las heridas he was telling mom how his day was it was pretty like too many things happened to him me caí en el hoyo i fell on the hole me mojé en el río i got all wet on the river y and then he was gonna keep going mom no te preocupes hijo le contesta a su mamá don't worry my dear son podría haber sido mucho peor so don't worry it could have been worse y aquí vemos que oh el gato tiene un día peor that wasn't lucky on mister gato look okay here what is happening oh oh se atrapó la nariz con el con la ratonera and then here is one of the heroes una abeja vamos a ver entonces terminamos nuestra nuestra historia muy bien okay i need to move something here because i was planning to read this other one but i used it okay it's right here okay vamos a cantar tres pececitos se fueron a nadar el más pequeño se fue al fondo del mar y un tiburón le dijo ven acá ven 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 para acá ven 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 para acá ay no 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 ay no 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 ay no 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 porque se enoja mi mamá y y now remember like i'm gonna read another book so um this one remember that we read the one that says i love my dad because now i have quiero a mi mamá porque now i'm now why we love our mamis vamos a decir quiero a mi mamá porque me lee cuentos she read stories for me ahora tenemos aquí un gato una gata y un gatito y dice yo quiero a mi mamá porque me escucha me escucha cuando hablo yo quiero a mi mamá porque me da de comer cuando tengo hambre she feeds me when i'm hungry esta es una abeja y un cordero quiero a mi mamá porque me mantiene bello y limpio bello y limpio y aquí tengo un ciervo y un cervatillo y acá tengo un koala mamá koala y su cría y dice quiero a mi mamá porque me llevo de paseo she takes me for a ride you see wow ahora tengo aquí una ballena oh hay muchas cosas let's see it's many things here ok tenemos un león marino y su cría y su cría tenemos al delfín de nariz en forma de botella y su cría delfín león marino y una ballena ballena dice yo quiero a mi mamá porque nada conmigo she swims with me aquí tenemos un panda y su cachorro yo quiero a mi mamá porque me mantiene seguro y abrigado seguro y abrigado she keeps me safe and warm aquí tengo una gallina y los pollitos yo quiero a mi mamá porque camina junto a mí she walks right next to me dice cerda oh ahora aquí tengo una cerda y sus cerditos yo quiero a mi mamá porque me deja jugar en el barro she lets me play in the mud that sounds like fun wait I don't want to miss any mom ahora tengo un elefante y su cría yo quiero a mi mamá porque ella es grande grande y fuerte she is big and strong ahora dice aquí tengo un cocodrilo es la mamá cocodrilo y su cría por aquí está chiquita la cría y la mamá es grande dice viene cuando la llamo yo quiero a mi mamá porque ella viene cuando yo la llamo she comes when I call again esto es como un bosque y es de noche bosque de noche y hay muchos animales hay un mapache y su cría mapache y su cría hay un zorrillo un zorrillo un zorrillo y su cría un ciervo y un cervatillo por aquí hay un búho y sus polluelos ¿ya los vieron? quiero a mi mamá porque I love my mommy because no tiene miedo a la oscuridad she is not afraid of the dark ay 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 un canguro y un cangurito dice yo quiero a mi mamá porque ella me abriga she knocks me in y ahora oh me encantan me encantan esta es una nutria y su cachorro aren't they the cutest ella me acuna para dormir yo quiero a mi mamá porque ella me acuna para dormir she rocks me to sleep they are going to sleep now I think maybe they are taking a nap yo quiero a mi mamá y ella me quiere I love my mommy and my mommy loves me yo quiero a mi mamá y ella me quiere y ese fue al fin gracias por acompañarme y ver los dos libros que leímos hoy today is oh well thank you for uh uh read the books with me uh to be here with me at the story time uh remember today we have viernes de bingo viernes de bingo and uh you need a board to play with it and something to mark all the pieces okay uh so see you later at 1pm and then next story time is going to be next Monday but okay so live uh Monday story time but uh during the weekend we're gonna do reruns and you can watch some of them when we play them but you also can check all our uh all the videos we have 15 story times and then today we're gonna at the end of the day we're gonna have 15 mini stories you can watch everything you want in Spanish Chinese and French and English so um that's a good uh if you want to really learn Spanish or English or any other ones you can start from the beginning it uh keeps going like you can learn on what you have already adios amigos see you later get ready for bingo adios amigos adios amigos ya me voy ya me voy me dio mucho gusto estar con ustedes adios 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 amigos